Hemos llegado a un punto en el que podemos hablar de manera natural con la inteligencia artificial. En este 2022, OpenAI ha conseguido un nuevo nivel de interacción entre humano y máquina. OpenAI es una empresa de investigación de inteligencia artificial que fue fundada en 2015 por Elon Musk y Sam Altman. Ellos se definen como una empresa de investigación sin fines de lucro que tiene como objetivo desarrollar y dirigir la inteligencia artificial de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. Sus investigaciones y sus patentes están destinadas a permanecer abiertas al público. Esto, en mi opinión, representa un gran cambio e incluso una revolución a todos los niveles. Un ejemplo pequeño pero que podría darse es que los deberes escolares carecerían de sentido. Debido a que si, por ejemplo, como alumno me preguntaran si puedo explicar cómo invertir en bolsa de manera simple, fijaros en la respuesta que me da la inteligencia artificial. No es una redacción pero sí que es una respuesta válida que podría aplicar a esa pregunta con relativa facilidad. Este, por lo tanto, es un vídeo diferente a lo que siempre vemos en el canal ya que vamos a seguir aprendiendo de bolsa, vamos a ver algunos conceptos muy interesantes, sobre todo algunos conceptos contables que creo que pueden ayudaros en vuestro día a día como inversores, pero lo vamos a ver a partir de las respuestas que nos dé la inteligencia artificial para ver si tienen coherencia y cómo lo argumenta. Por ello también voy a añadir algunos debates y conceptos clásicos dentro del mundo de la inversión, como por ejemplo si invertir de manera activa o de manera pasiva para ver cuáles son las respuestas de este chatbot que veremos en el vídeo. Aquí tenéis las preguntas y los conceptos que vamos a ver. Nombro algunos interesantes que vamos a ver como si es buena idea hacer market timing, si el mercado está caro o barato, un análisis de meta de Facebook, una conversación entre Warren Buffett y Benjamin Graham, las mejores 20 empresas del SP500 o incluso un final alternativo para el lobo de Wall Street. Y por todo este contenido tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar a esta comunidad de ya más de 30.000 suscriptores. Hemos pasado la barrera de los 30.000 y quería también agradeceros todo el apoyo de corazón que me dais y que dais a esta comunidad y a este canal y a todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo. Antes de empezar con el vídeo quería deciros que para los seguidores del podcast del canal Entre Inversores, la semana que viene tendremos un invitado muy especial. Se trata de Galician Investor, un inversor privado al que muchos conoceréis vía Twitter. Será la primera vez que hace una entrevista pública y tenemos la suerte de que ha escogido hacerla en nuestro canal. Cualquier pregunta que le queráis hacer me la podéis dejar en los comentarios del vídeo. Y también ya aprovecho para recomendaros personalmente su Substack, que es un blog donde cuelga tesis de inversión, su carta actualizada, artículos, etc. De hecho, yo mismo soy suscriptor. Y como ya os digo, el principal contenido son tesis de empresas de alta calidad con visión a largo plazo y en detalle. Desde desconocidas como Dinopolska, Mader o SHVA a más conocidas como Adobe, Facebook o Brookfield. Después de dos años siendo un servicio gratuito, a partir de enero empieza a ser de pago, pero ya os digo que es un pago ridículo si lo comparamos con la calidad. El precio será de solo 144 euros al año sin opción mensual y tendrá un descuento los 15 primeros días. Ya os digo, sigo y hablo con Galician desde hace mucho tiempo y personalmente cuenta con todo mi apoyo. Para daros algunos detalles más sobre este servicio, os digo que habrá entre 10-12 ideas al año. Pensad que cuesta mucho hacer una tesis y mejor calidad que cantidad. En este caso, después los primeros días de cada mes será actualizada la cartera y se comentará los movimientos, si lo ha habido. Anualmente, cada enero publicará resultados personales, independientemente de si son buenos o malos, así hay más transparencia. Y en épocas de resultados empresariales realizará un podcast para analizar aquellos que le hayan llamado la atención. También destacar que esto para nada es ningún curso de bolsa. Y destacar que podréis participar en los comentarios de las tesis, donde se os responderá todas las dudas y os permitirá ampliar el conocimiento de cada empresa dentro de la propia publicación. Si estáis interesados y, por ejemplo, de momento queréis leer algunas de las tesis para ver cómo son, os dejo el link aquí arriba y también en la descripción. Para empezar, deciros que este chat solo tiene información hasta 2021 y no está conectado a Internet, por lo que si estabais pensando en buscar información de alguna empresa, no podréis hacerlo, ya que lo he probado y, evidentemente, no es posible. Sin embargo, como también os digo, no solo tenéis este chatbot, sino que, como veis en pantalla, existen muchas otras funcionalidades, como convertir películas en emojis, crear una lista de contenido utilizando spreadsheets, hojas de cálculo, etc. Algunas de estas funcionalidades las veremos posteriormente en este vídeo. Para empezar, me ha parecido muy interesante mostraros el cambio potencial que puede suponer este tipo de chatbot o de inteligencia artificial de su uso. Ya que, por ejemplo, he pensado, voy a preguntarle si me puede escribir un guión para un vídeo que pueda subir en el canal. Y he escogido el tema de invertir en corto, es decir, invertir en contra de un activo, a que si baja ese activo, yo gano dinero. Y aquí veis, como le he dicho, escríbeme un guión sobre qué es invertir en corto. Y veis que me ha hecho una descripción muy buena, muy apta, sencilla y que se entiende muy bien. Lo cual yo podría simplemente copiar y pegar y ya tendría hecha esa parte. Lo cual reduciría muchísimo mi tiempo de realización de vídeos y mi eficiencia. Dicho esto, y antes de continuar, también deciros que voy a enseñar varias capturas de pantalla de este chatbot. Y obviamente, para que el vídeo sea dinámico, no voy a estar leyendo todo lo que dice la inteligencia artificial. Por lo que si queréis leer concretamente alguna captura, parad el vídeo y lo leéis tranquilamente antes de continuar con la siguiente sección. Dicho esto, he mantenido una conversación larga con la inteligencia artificial y le he ido preguntando las cosas que hemos visto en el principio del vídeo. Primero, he decidido ir un poco de menos a más y le he preguntado sobre la estrategia de inversión que tenía Benjamin Graham. Para los que no conozcáis a Benjamin Graham, era el mentor de Warren Buffett. Ha sido uno de los mejores inversores de todos los tiempos y de hecho se le considera el padre o el fundador del Value Investing. Que para los que no lo sepáis, el Value Investing es ese concepto de invertir en una compañía cuando el precio de su acción está por debajo de su valor intrínseco o su valor real. Aquí tenéis un gráfico donde se puede ver el valor intrínseco o lo que realmente creemos que vale una compañía. Y cuando su precio está por debajo de ese valor intrínseco, hay un margen de seguridad, hay un margen de error en el que yo puedo invertir y esperar a que la acción vuelva a su valor real para después vender. Ese concepto fue creado por Benjamin Graham, que como digo, era el mentor de Warren Buffett. Y aunque Warren Buffett después incluyó en su estrategia de inversión algunas cosas diferentes como la calidad, pues simplemente le he preguntado cómo invertía Benjamin Graham. Y como veis me ha dado una respuesta muy acertada, en la que dice que se basaba en la idea de comprar acciones de empresas sólidas y bien gestionadas a precios por debajo de su valor intrínseco. Que realizaba un análisis exhaustivo de una empresa y se determinaba su verdadero valor. Se podía comprar su acción a un precio más bajo y en teoría obtener una ganancia cuando el precio de la acción se recuperaba y se acercaba al valor intrínseco de la empresa. Que es exactamente lo que acabamos de comentar. Seguidamente, y aprovechando el tema de Benjamin Graham, le he preguntado sobre los mejores libros, ya que muchas veces también me lo preguntáis vosotros, para empezar a invertir en bolsa. Y me ha comentado que los mejores, el top 5 libros que podemos leer actualmente son El inversor inteligente, del propio Benjamin Graham. Dos, Security Analysis, también de Benjamin Graham y David Dodd. Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. El pequeño libro de la inversión con sentido, de John Bogle. Y los essays de Warren Buffett. Yo me he leído casi todos estos libros y puedo confirmar que son muy buenos libros. Pero es que además, después de esta lista, añade algo muy interesante. Y nos dice que cada libro ofrece un enfoque diferente y que por lo tanto pueden ser complementarios entre sí. Es importante leerlos con una mente abierta y estar dispuesto a aprender y poner en práctica sus enseñanzas. Visto esto después, para que me diera un poco de datos, le he preguntado sobre el retorno del SP500 desde el 1900. He cometido un error porque en ese momento no he recordado que el SP500 se creó en 1923. Por lo tanto, la propia inteligencia artificial me ha corregido y además me ha dado su retorno. En esta imagen ya vemos que desde 1926, no 23, hasta 2020 el retorno de las acciones es del 10,3%. Y cuando le he preguntado su retorno absoluto y anualizado desde el 1900, pues me ha dicho que el índice SP500 fue creado en 1923. Por lo que no existía antes de esa fecha. Pero que desde su creación y hasta el 2021, el SP500 ha tenido un retorno anualizado del 9,8%. Lo que demuestra su solidez como inversión a largo plazo. Entrando ya más en debate, le he preguntado por el market timing. Para los que no sepáis lo que es el market timing, es simplemente anticiparse o predecir lo que haga el mercado. Si viene una bajada, pues dejo de invertir, espero que venga la caída y vuelva a invertir. Por ejemplo, muchos inversores que hemos visto en el canal son muy críticos con este concepto. Y yo mismo también pienso que es algo erróneo o por lo menos yo no lo aplico. Ya que creo que nadie sabe lo que va a pasar ni mañana ni de aquí a un mes. Nadie tiene una bola de cristal. Y que el coste de oportunidad de no estar invertido y de perderse una subida potencial en bolsa es muy elevado. Por lo tanto, siempre soy de la idea de estar invertido siempre. No tiene por qué ser al 100%, pero por lo menos invertido siempre. Ya que por ejemplo, Peter Lynch, que es uno de los inversores más críticos con este concepto, siempre dice lo siguiente. Los inversores han perdido mucho más dinero tratando de anticipar las correcciones que el perdido en las mismas correcciones. Y en este gráfico, que a veces he mostrado, podemos ver un caso hipotético en el que invertimos 10.000 dólares en 1980 hasta 2020. Vemos que la inversión inicial se convierte en casi 700.000 dólares si estamos siempre invertidos. Pero a medida que perdemos días, los mejores días de cotización, vamos perdiendo un gran retorno. Si nos perdemos los 10 mejores días, ya pasamos a 313.000 dólares. Y si nos perdemos los 50 mejores días, pasamos a 48.000 dólares. En el siguiente gráfico también podemos ver la misma idea, pero de los últimos 20 años. Si nos perdiéramos los 30 mejores días de una inversión de 10.000 dólares, tan solo hubiéramos obtenido 10.904. Contra 61.683 si hubiéramos estado continuamente invertidos. Dicho esto, pasamos a ver qué es lo que nos dice y cómo lo argumenta la inteligencia artificial. Nos dice que en general, el market timing es una estrategia muy difícil de llevar a cabo con éxito, ya que es muy difícil predecir con precisión los movimientos del mercado. Además, el mercado está sujeto a una serie de factores económicos, políticos y sociales que pueden afectar su desempeño de manera impredecible. Por lo tanto, intentar hacer market timing puede ser un riesgo innecesario y puede llevar a decisiones de inversión poco informadas. Es decir, básicamente en línea con lo que acabamos de comentar. Para proseguir, para seguir con este vídeo, también hablando con la inteligencia artificial, se me ha ocurrido preguntarle, que es algo que siempre interesa, si el mercado está caro o está barato. Y al no tener datos actualizados de las empresas ni del mercado, como he dicho al principio del vídeo, pues he decidido decirle que actualmente, como vemos en este gráfico de JP Morgan, estamos a un PER de 17 veces. Y que sí considera que este múltiplo es caro o barato respecto a su media histórica. Primero, me ha definido lo que es el PER y después también me ha comentado cómo se calcula el PER dentro del SP500, en el segundo párrafo. Finalmente, solo me ha dicho que si se compara el PER actual del índice SP500 con su media histórica, podría considerarse caro si su PER actual es más alto que su PER histórico o barato si su PER actual es más bajo que el histórico. También ha comentado que es importante recordar que el PER solo proporciona una indicación general y que no tiene en cuenta factores específicos de cada empresa. Por lo tanto, es importante hacer un análisis cuidadoso y considerar todos los factores relevantes antes de invertir. Después, ya he querido pasar un poco a detalles más específicos de contabilidad, que creo que también nos pueden aportar valor y que no he visto que se comenten demasiado. Por ejemplo, primero le he preguntado sobre el beneficio neto o el Free Cash Flow. Existe una gran diferencia entre el beneficio neto y el Free Cash Flow y también es importante analizar cuándo una compañía tiene un beneficio muy diferente a su Free Cash Flow. Primero tenemos esta imagen en la que podemos ver el estado de pérdidas y ganancias de Exxon de 2017. Y vemos que partiendo de las ventas, quitando costes, quitando depreciación, amortización, etc. Llegamos al beneficio neto, que en este caso es de 19.710. Partimos del Net Income y realizamos ciertos ajustes para llegar al Free Cash Flow. Por lo que el beneficio neto es el beneficio contable que te permite la contabilidad. Y después el Free Cash Flow es el dinero real, la caja real que le queda a la compañía después de atender a sus obligaciones. Es con ese dinero, con el Free Cash Flow, con el que puede repagar deuda, recomprar acciones, hacer adquisiciones, etc. Entonces hay una diferencia. ¿Por qué hay veces en que esa diferencia es muy notoria? Porque en el estado de pérdidas y ganancias tenemos en cuenta los ingresos y los gastos. Pero en el Free Cash Flow hacemos esos ajustes para tener en cuenta los cobros y los pagos. No es lo mismo, es decir, yo puedo tener un ingreso por una venta de un producto, pero como se ha pagado ese producto a crédito, el cliente aún no me paga y me va a pagar a 30 días. Por lo tanto, yo genero un ingreso por esa venta a nivel contable, pero en el Free Cash Flow haremos una corrección porque yo no he recibido aún ese dinero. Está en accounts receivable, en cuenta de clientes, y lo voy a recibir de aquí a 30 días. Por lo que no ha habido una entrada de caja. Hemos generado ese ingreso contable, pero no ha habido realmente una entrada de caja. Y lo mismo podría pasar con los gastos. Un gasto que se imputa cuando, por ejemplo, compramos materia prima, pero si la hemos comprado, como digo, a crédito y pagamos a los proveedores a 30, 60 o 90 días, pues aún no hemos desembolsado ese dinero, por lo tanto hay un ajuste en el Free Cash Flow que hace que exista una diferencia. En este caso, la inteligencia artificial nos ha dicho lo siguiente. El beneficio neto solo mide el rendimiento contable de una empresa y no refleja el dinero en efectivo que realmente genera. Por lo tanto, el flujo de caja libre puede ser una métrica más útil para evaluar la capacidad de una empresa para generar dinero en efectivo y pagar sus deudas. Después también le he preguntado por la relación entre depreciación y amortización y CAPEX. ¿Qué son estos conceptos? Para los que no lo sepáis. Pues aquí tenemos el Cash Flow, el estado de flujos de efectivo de Facebook, de Meta. He puesto este ejemplo porque nos va muy bien teniendo en cuenta la gran inversión que está haciendo últimamente en el metaverso y que tantas críticas está conllevando. Bien, pues cuando nosotros invertimos en un activo, ese activo a nivel contable se amortiza, es decir, se va reduciendo su valor año tras año. Y eso es un gasto en el estado de pérdidas y ganancias, pero realmente no es una salida de flujos de caja, no es un gasto real monetario, pero sí que lo es a nivel contable. Y lo podemos encontrar en el estado de flujos de efectivo aquí dentro de la página Ticker en el perfil de Meta de Facebook. Y después tenemos el Capital Expenditure o lo que sería el CAPEX, que es la reinversión que tiene la compañía año tras año. Entonces, ¿por qué están relacionados? Porque el CAPEX es esa reinversión en activos y esos activos los años posteriores se van a tener que depreciar. Por lo tanto, es interesante analizar o comparar la amortización y la depreciación con el CAPEX que tiene una compañía. Por ello, le he preguntado a la inteligencia artificial cómo interpreta que la depreciación y amortización sean mayores que el CAPEX. Y me ha dicho que si la depreciación y amortización son mayores que el CAPEX, esto puede indicar que la empresa está en una etapa de declive en su ciclo de vida, ya que está gastando más en mantener y reemplazar sus activos que en adquirir nuevos activos. Esto es correcto y es así, porque si nosotros estamos depreciando y amortizando unos activos que ya tenemos en nuestras cuentas y el gasto del CAPEX, esa reinversión en activos, es menor a esa depreciación y amortización, nos está diciendo que la empresa ya no está invirtiendo a esos ritmos tan elevados y que por lo tanto puede estar desinvirtiendo o llegando a una fase de madurez en la que ya no puede reinvertir tanto. Y al contrario, como teníamos la imagen anterior de Facebook, podemos volver a verla, aquí tenemos como el CAPEX es muy superior a la depreciación y amortización. Esto nos está diciendo que tenemos una situación contraria y es que Facebook, o Meta en este caso, está invirtiendo a ritmos muy elevados por encima de sus activos actuales. Y en este caso, la justificación o la argumentación es que está invirtiendo en el metaverso. Aquí no entraremos en este vídeo, pero también es importante decir que el CAPEX se puede dividir en dos partes, en dos patas. El CAPEX de mantenimiento, que es la reinversión que necesita una compañía simplemente para seguir operativa y seguir con su negocio. Y después el CAPEX de crecimiento, que es esa parte que la empresa reinvierte para tener crecimiento futuro los próximos años. Después, siguiendo con Facebook o con Meta, he decidido tenerle un poco una trampa a la inteligencia artificial y copiarle y pegarle el estado de flujos de efectivo en Meta de Facebook y decirle que me analizara el balance, para ver si se daba cuenta que realmente no era el balance. Aquí podéis ver, como lo he copiado y lo he pegado, le he dicho, me podrías analizar el siguiente balance de Facebook, cuando realmente es el cash flow. Y ya me he empezado diciendo que el estado de flujos de efectivo es una de las partes más importantes de un balance general. Por lo tanto, ya he identificado que es el cash flow. Y después también me ha parecido muy curioso cómo analiza algunas partidas de Facebook. Podemos ver que, por ejemplo, tiene en cuenta o se da cuenta de esa inversión en el metaverso, ya que dice, sin embargo, también se puede ver que la empresa tuvo una gran salida de efectivo en las inversiones, con una disminución del flujo de efectivo de inversiones de 11.792 millones en 2016 a menos 7.570 millones en 2021. Esto podría indicar que la empresa está invirtiendo en proyectos que no están generando suficiente efectivo para cubrir sus costes. Posteriormente también he pasado a preguntarle por el apalancamiento financiero de una compañía. Quiero que me responda a si que una compañía tenga mucha deuda es positivo o negativo. ¿Por qué? Porque esto siempre se comenta y se dice que una empresa, si tiene mucha deuda, es peligrosa. Y esto puede ser así, pero también podemos estar equivocados. Siempre que el ROIC, el retorno sobre el capital invertido de una compañía, sea superior al coste de su deuda, es decir, si tiene un retorno del 10 y un coste del 3 o del 4, esa diferencia es lo que aflora valor dentro de la compañía para los accionistas. Por lo tanto, si una compañía tiene un retorno superior a su coste de financiación, si aumenta su deuda, va a aflorar valor, va a crear valor. Es decir, no sería negativo. Obviamente una deuda masiva, pues sí que tendría un retorno también masivo, pero mucho peligro. Pero que una compañía se endeude, siempre que, como digo, su retorno sea mayor que su coste, pues es positivo ya que genera mayor retorno. Por ello le he preguntado que si una empresa tiene un retorno sobre su capital invertido superior a su coste de financiación, debería endeudarse más. Y me ha dicho que puede ser una buena señal, pero que hay varios factores a considerarse también. Uno de los principales, que obviamente es importante, es considerar la capacidad de la empresa para generar efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones financieras. Si la empresa no tiene flujo de efectivo suficiente para cumplir con sus obligaciones de deuda, podría enfrentar dificultades para hacer frente a sus pagos. Y en última instancia, declararse en quiebra. Lo cual me ha parecido una explicación y una argumentación muy válida y muy buena. También le he preguntado sobre la inversión activa contra la inversión pasiva. Un eterno debate. De hecho, en el canal últimamente hemos hablado de ello. Y para daros algunos datos rápidos, vemos que la inversión activa difícilmente a largo plazo bate a la inversión pasiva, debido a las comisiones y a otros factores. Vemos que aquí, a 10 años vista, tan solo el 9,97% de los fondos superan al S&P 500. Y vemos como los flujos de capital cada vez van más hacia la inversión pasiva, saliendo de la inversión activa. Por ello, le he preguntado que si cree que la inversión pasiva acabará con la inversión activa. Y me ha sorprendido la respuesta, ya que me ha dicho que no cree que la inversión pasiva vaya a acabar con la inversión activa. Dice que aunque la inversión pasiva ha ganado popularidad en los últimos años debido a su simplicidad y bajo coste, cree que la inversión activa seguirá siendo una opción popular entre los inversores. La inversión activa permite a los inversores seleccionar activos individuales en lugar de depender del rendimiento del mercado en su conjunto y puede proporcionar un mayor potencial rendimiento. Además, la inversión activa también puede ofrecer diversificación y protección contra el riesgo en momentos de incertidumbre en el mercado. Después, siguiendo con mi conversación, también he decidido preguntarle ¿Por qué las acciones de crecimiento como Shopify o Peloton han caído tanto mientras que los tipos de interés han subido tanto? ¿Por qué se da esa relación? Y es que en el canal, ya hemos visto varias veces, en el último vídeo de Michael Barri, di una explicación bastante detallada de por qué las acciones de crecimiento empiezan a caer cuando aumentan mucho los tipos de interés. Te voy a dejar el vídeo aquí por si lo quieres repasar. Pero resumidamente, ya dijimos que las empresas de crecimiento, muchas sin beneficios, tienen su retorno esperado o sus flujos de caja muy a futuro, a años vista, muy a largo plazo. Tenemos un escenario de tipos de interés al 10% y a la izquierda tenemos una empresa Growth que primero no genera nada y a partir del año 5 empieza a generar flujo de caja. Y después tenemos esta columna de VO que es el valor presente de esos flujos de caja, que están descontados a ese 10%, a un tipo de interés, para ver cuánto vale en el presente. Y vemos que el peso de este valor presente está casi todo en el futuro. Vemos que, por ejemplo, el año 7 tiene un peso del 48% sobre la valoración actual. Mientras que a la derecha, la empresa Value, que es una empresa que ya genera beneficios desde el día cero, en este caso cada año genera 50.000, pues tiene un peso mucho más proporcional y mucho más repartido. Entonces, aquí tenemos un valor parecido de ambas compañías a nivel presente, de la empresa Growth de 212.000 y de la empresa Value de 207.000. Después, si bajamos los tipos de interés drásticamente al 2%, vemos como la compañía Growth tiene un incremento de valor mucho mayor a 457.000 comparado con el 349.000 de la empresa Value, porque esos flujos futuros de la empresa Growth son mucho más sensibles a los cambios y los tipos de interés. Y hacen que una disminución del denominador, del tipo de interés, aumente mucho el valor presente de las empresas Growth, en este caso, y menos en las Value, que tienen más peso en el cash flow presente o a corto plazo. En cambio, si aumentamos mucho los tipos de interés, del 10 al 15%, vemos lo contrario, una bajada muy grande por esa sensibilidad a los tipos de interés en los flujos de caja futuros de la empresa Growth, que pasa a valer 123.000, y la empresa Value ahora vale más, que es 150.000. Y es un poco esta situación, este último gráfico es lo que ha pasado en los últimos meses. Y esto tiene una lógica detrás, y es que si una compañía de crecimiento no genera flujos de efectivo y tiene que financiar su crecimiento futuro, pues va a tener que endeudarse o va a tener que financiar de alguna forma ese crecimiento. Y si los tipos de interés son más bajos, pues le va a costar menos de cada capital y va a tener que pagar menos en deuda. Por lo tanto, si suben los tipos de interés, va a pasar lo contrario, le va a costar más financiar ese crecimiento, y si financia menos su crecimiento, va a tener menos ventas, menos beneficios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso hace que sea una inversión más complicada y se vuelva una inversión mucho más cara. Y aquí, esto lo relaciono con la respuesta que me da la inteligencia artificial, que me dice también algo muy coherente, y es que cuando los tipos de interés suben, puede ser más atractivo para los inversores comprar instrumentos de deuda con altos rendimientos, lo que puede hacer que los inversores ventan sus acciones y reduzcan el precio de las acciones de crecimiento. Además, como he comentado, un aumento en los tipos de interés puede aumentar los costes de financiación para las empresas, lo que puede afectar negativamente su capacidad para generar ganancias y, por lo tanto, su valor en la bolsa cae. Dicho esto también, pasamos a algo muy interesante, y es que ya no le he preguntado algo, sino que le he pedido que me recree una conversación real entre Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, y el propio Warren Buffett sobre la estanflación, que es un periodo que podríamos vivir los próximos meses, un periodo de alta inflación y de estancamiento económico añadido a una alta tasa de paro. Y aquí Warren Buffett le pregunta qué recomendaría a un inversor en una situación así. Benjamin le dice, en general, creo que es importante mantener un enfoque a largo plazo y centrarse en la selección de inversiones de calidad a precios razonables. También sería prudente diversificar adecuadamente y tener una reserva de efectivo disponible para aprovechar oportunidades que puedan surgir. Warren Buffett le dice que eso suena sensato, pero que qué tipo de inversión podría ser más resistente a la estanflación. Y Benjamin Graham le dice, las empresas con fuertes ventajas competitivas y un historial sólido de generación de flujos de efectivo. Pueden ser más resistentes a la volatilidad del mercado y a cualquier aumento de costes de financiación. También podrían ser interesantes activos que se consideran refugios, como el oro y la deuda del gobierno. Me parece una conversación muy bien recreada, ya que al final son dos inversores que piensan muy parecido y que no le dan casi importancia a la macroeconomía. Entonces siempre su respuesta suele ser, en cualquier tipo de pregunta de si hay más inflación o hay deflación, etcétera, etcétera, siempre comentan que invierten en compañías que lo puedan hacer bien en cualquier escenario económico. Es decir, que sean resistentes, con ventajas competitivas, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Después también le he preguntado sobre el eterno debate de si comprar o alquilar una vivienda. En este caso no ha entrado tanto a nivel monetario, pero sí que ha comentado algo importante. Y es que comprar una vivienda puede ser una buena opción para aquellos que desean tener un lugar permanente donde vivir y están dispuestos y capaces de asumir el compromiso financiero a largo plazo. Sin embargo, alquilar es una buena opción para aquellos que prefieren tener flexibilidad en su lugar de residencia o no pueden permitirse comprar una propiedad. Después también podemos ver, como no lo he preguntado yo, ya que no he podido hacerlo, no me ha dado respuesta, pero sí que he visto en Twitter como Amérito Quintana, el gestor de Numantia Patrimonio, pues le preguntó, como vemos, sobre las mejores 20 empresas del SP500, con ventajas competitivas y capaces de crear valor a largo plazo para los accionistas. Pero vemos 17 compañías que la inteligencia artificial ve como mejores dentro del índice. Y obviamente muchas de ellas son muy buenas compañías, como Apple, Microsoft, Amazon o B.S. Hathaway. Después también le he preguntado sobre cuánto dinero ganaría si invierto hoy 10.000 dólares y tengo un 9% durante los próximos 20 años para ver si también realmente podía calcular. Y no solo me lo ha calculado, que son 45.905,62 dólares, sino que también te aplica las fórmulas y te pone el ejemplo. Tenemos la A, que es el resultado, la P, que es el monto inicial, la inversión inicial de 10.000, la R, la tasa de interés del 9%, la N, el número de veces que se compone, en este caso es una vez al año, por lo tanto la N es 1, y T, que es el número de años del periodo de inversión, que en este caso es 20. Y tenéis aquí el ejemplo de 10.000 por 1 más 9%, partido 1, elevado a 1 por 20, que acaba dando esos 45.905,62. Casi acabando ya esta conversación, le he preguntado por las 10 personas que hayan superado al mercado en 10 años o más y ha extraído esta lista de 10 superinversores como son Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, Seth Klarman, Ray Dalio, etc. Y también al final le he preguntado algo curioso, y es que me propusiera un final alternativo a la película del lobo de Wall Street. Después de ser condenado a varios años de presión por sus actividades ilegales en Wall Street, el protagonista de la película, Jordan Belfort, sale de la cárcel con la determinación de cambiar su vida y hacer las cosas de manera diferente. Con la ayuda de su esposa y su nuevo grupo de amigos, Jordan comienza a trabajar en un negocio legítimo y a reparar las relaciones dañadas con la familia y amigos. A pesar de enfrentarse a muchos desafíos y tentaciones, Jordan se mantiene firme en su nuevo camino y finalmente logra dejar atrás su pasado como lobo de Wall Street. Este final sí que es muy parecido al original y aunque lo he hecho varias veces, siempre da un final parecido, por lo que en este caso sí que hay cosas obviamente a mejorar por la inteligencia artificial que tiene que ir aprendiendo por sí sola. Pero habiendo visto este chatbot, vamos a pasar a ver otras funcionalidades a continuación. Aquí podemos ver como si yo pongo emoji, podemos convertir cualquier película, por ejemplo, en un emoji. Entonces si yo pongo por ejemplo aquí el logo de Wall Street y le doy a submit, me mostraría estos dos emojis convirtiendo la película en emoticonos. Después si ponemos Spreadsheet nos sale una hoja de cálculo, aquí también podemos jugar con esto y nos va a crear dos columnas en este caso y voy a poner de las acciones con mayor retorno desde el año 2000. Vamos a poner aquí el nombre y aquí el retorno. Y nos saldrían las compañías como son Apple, Amazon, Microsoft, etc. Tendría que comprobar los datos pero parece que podrían estar bien. Después también podemos generar imágenes. Por ejemplo, puedo poner un perro invirtiendo en acciones en un ordenador. Y aquí nos carga y nos saldrían tres o cuatro imágenes con el resultado. Que como veis, pues es un resultado, bueno, parecido bastante acertado. Espero que te haya gustado este vídeo, un poco diferente pero también original, para mostrar el poder de la inteligencia artificial y también aplicarlo a los conceptos bursátiles y aprender a invertir en bolsa. Te dejo este vídeo a continuación que te puede interesar mucho. Recuerda suscribirte aquí debajo y activar las notificaciones y dar un gran like para apoyar a este canal. Y recuerda siempre invertir con cabeza.